Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a hacer un vídeo totalmente diferente a lo que habitualmente estáis acostumbrados. Hoy voy a hablar muy poquito del Ganoderma y voy a hablar de, bueno, un médico, de un señor que se llama el Dr. William Davis que hace tiempo que leí de él, pero no he profundizado lo suficiente. Para que os hagáis un poquito la idea, este señor es cardiólogo, es médico especializado en los problemas del corazón, es decir, algo sabrá. Ha hecho varios libros muy interesantes, pero sobre todo hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención después de haber visto un vídeo que vais a ver al final de este vídeo, un vídeo en el cual le hacen una entrevista en la televisión a este señor y explica el porqué del trigo, todo lo que tiene gluten y otras proteínas no son asimilables para el organismo, son tóxicas para el organismo, para todas las personas son tóxicas y son una de las mayores causas de todo tipo de enfermedades autoinmunes y demás. Bien, obviamente es muy difícil decirle a una persona, no, es que yo no voy a dejar de consumir cereales, no voy a dejar de consumir trigo, no voy a dejar de consumir pan, pastas, galletas, harinas, etcétera, etcétera. Bueno, en este vídeo vais a tener un pequeño boceto de lo que este señor dice. Bueno, este señor explica como gran cantidad de enfermedades, prácticamente la mayor parte de las enfermedades están generadas por el consumo de trigo. Aquí tiene varios ejemplos de personas, por ejemplo esta chica persona perdió 30 kilos en 6 meses porque dejó de consumir eso, tenía el colesterol alto, lo bajó, tenía las enzimas hepáticas mal, se le quedaron bien, tenía una enfermedad de hígado graso, también se le solucionó, tenía un síndrome de intestino irritable, también se le solucionó, vamos, que tenía un montón de problemas de salud y obviamente se le solucionaron todos dejando de consumir todo lo que es trigo. Aquí explica que no solamente es el trigo, sino que también es conveniente otros alimentos evitar como el azúcar, que por ejemplo hay personas que no les baja el nivel de azúcar en sangre, aunque dejen de consumir trigo, porque por ejemplo el almidón de maíz, el almidón del arroz, aunque no tengan gluten, también son alimentos que destruyen la salud de las personas, incluso el almidón de la papa o la patata. Es decir, muchas veces es necesario reducir prácticamente todo eso a un máximo de 15 gramos al día. Muy interesante, ¿verdad? Bien, aquí explica de cómo hay que consumir ciertos tipos de grasas, pero evitar los aceites transgénicos, como el cártamo, el girasol, la semilla de uva, la soja y la canela. Estas grasas hay que evitarlas. También explica que hay que evitar de consumir lácteos, que el problema no es la grasa de los lácteos, sino que es el tipo de proteína del cual está hecha la leche de vaca y que produce, es decir, triplica la producción de insulina en el páncreas, hace muchas subidas de azúcar en sangre también. También habla de los problemas de tiroides que pueden estar causados por ese tipo de alimentación y explica cómo es conveniente consumir, por ejemplo, algas. Aquí explica, por aquí abajo. Yo recomiendo que paréis el vídeo y leéis esto. Es muy interesante. No voy a hablar de todo porque va a ser muy largo. Aquí explica, por ejemplo, tomar 500 miligramos por 10 tabletas de algas o gotas de yodo en una comprada en una tienda saludable. Yo recomiendo que consuméis espirulina para regular la tiroides. Hay ciertos medicamentos también que producen muchos problemas de salud. Evitar la producción de cortisol, que es una hormona causada por el estrés y el cansancio. Que hay que dormir lo suficiente. Que es bueno hacer ayunos intermitentes de 15 a 48 horas de vez en cuando. Y es bueno beber café. Vale. Bien. Aquí hay un artículo en la web que os recomiendo. Que es Low Carb. Sin trigo, gracias. Si vosotros ponéis Low Carb. .es Aquí explica un poquito de análisis del libro de William Davis. Que explica. Lo podéis comprar en Amazon. Explica lo que hace el trigo. Es tóxico. Causa impermeabilidad intestinal. Provocando a su vez un dominio auténtico. Y genera un dominio auténtico de caos autoinmune. Es adictivo. Sus exorfines activan los receptores opiáceos cerebrales. Es una especie de... Como si fuera la cocaína. Es un opiáceo, como la heroína. Es muy adictivo el trigo. Por la composición que tiene. Nos hace sordos al efecto de la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad. Es decir, cuando nosotros hemos comido lo suficiente. El estómago da una señal a través de la leptina. Que contiene... Que se produce a través de la grasa, por ejemplo. Que comemos. Y nos da la señal al cerebro que tenemos que dejar de comer. Si hacemos el efecto de la leptina ineficaz. Nunca saciamos nuestra hambre. Nos engorda. Tiene mayor índice glucémico que el azúcar. Incluso el trigo integral. No podemos digerirlo. Carecemos de enzimas que pueden descomponer el gluten en aminoácidos utilizables. Por lo que la densidad de nutrientes que nos aporta glucosa aparte es poco menos que nula. Somos adictos a una sustancia que no nos nutre. Nos daña el epitelio intestinal provocando inflamación y causa autoinmune. Y nos da hambre en lugar de saciarlos. Bien. Es decir, el trigo nos mata. Pero ¿dónde está el trigo? Fijaros. Antes de decir dónde está el trigo, acabo de realizar un curso de nutrigenómica y nutrigenética para el deporte. Y ahora estoy haciendo otro curso de nutrigenética y nutrigenómica avanzado para nutricionistas. Bueno, aquí explica, según los genes, desde luego nuestros alimentos no son el trigo. Por supuesto que no. Pero bueno. Aquí tenemos una lista de alimentos que debemos de evitar que tienen gluten. Hay mucha gente que no sabe dónde está el gluten. Bueno, ¿dónde ya sabemos que está? Hay lugares donde sabemos que está y lugares donde está y quizás no lo sabemos que están ocultos. Por ejemplo, el gluten está presente en el trigo y sus distintas variedades. El camut, la sémola y la espelta también. Así como la cebada, el centeno, el tritical y sus derivados. Es decir, obviamente no consumiremos cereales de desayuno y en barritas. Ningún tipo de cereal. Harinas en panes, panecillos, cocas, pizzas, grisines, donuts, rosquillas, croissants, galletas, todo tipo de bollos, pasteles, bombones, hojaldres, dulces y en general productos de panadería o pastelería. Pasta alimenticia, como macarrones, lasañas, espaguetis o pasta en sopa. La cerveza también tiene gluten. Alimentos elaborados con harina, croquetas, quiches, bizcochos, tartas empanadas y empanadillas. Rebozados y empanados. Bien, es muy común en Latinoamérica el pollo panado. Pues tampoco puedes comer pollo panado porque está panado con trigo. Hay que tener mucho cuidado con ciertas salsas y mirando la composición y cremas que suelen echar harina para hacerlo más espeso. Y hay ciertos embutidos que echan también y carnes procesadas echan mucho trigo también. Bien, y hay medicamentos y jarabes que tienen trigo. Bien, ahora bien, también lo tenemos en modo oculto. Fijaros. Tenemos que mirar almidones o almidones modificados que es lo mismo. Amiláceos. La fécula es otro almidón que se extrae normalmente de la papa. Muchos aditivos E como el almidón oxidado, fosfatato de monoalmidón, fosfato de dialmidón, fosfato de dialmidón, fosfatado, etcétera, etcétera. Aquí tienes la lista. D es. La fibra vegetal también normalmente está extraída del trigo. Golfio hidrolizado de proteína vegetal. Normalmente se extrae de gluten, que el gluten es una proteína, pero en nuestro cuerpo no tiene las enzimas para digerirlo. Cereales, condimentos espesantes, extractos de levadura, malta o jarabe extracto de malta. La malta es un cereal. La cerveza se hace con malta también, muchas cervezas. Y proteínas vegetales y la semola. Todo esto puede generar enfermedades autoinmunes. Bien, dicho esto, según los estudios de genética se está demostrando que somos animales carnívoros. De hecho, si observáis, también tenemos que comer verduras, cuidadito, no solamente carne. Tened en cuenta que nosotros somos animales carnívoros porque tenemos vesículas. Solo los animales carnívoros tienen vesícula. Los herbívoros no tienen vesícula. Ahora vais a ver el vídeo. Recordad que estamos hablando de un señor que es médico, cardiólogo. Y os voy a dejar el vídeo para que lo veáis. Y luego ya vamos a hacer un vídeo cortito. David O'Reilly's new diet says skip the hamburger rolls and pasta salad at your Labor Day cookout. Dr. William Davis is a cardiologist and author of the best-selling book, Wheat Belly. Lose the wheat, lose the weight, and find your path back to health. Doctor, good morning. Good morning. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Me too. Why, in your estimation, is wheat so bad? It's not wheat. It's a 18-inch tall plant created by genetics research in the 60s and 70s. This thing has many new features nobody told you about. Such as there's a new protein in this thing called gliadin. But I'm talking about gluten. Fijaros, esto es muy interesante. El trigo de la época de Jesús, el trigo del año 1930, no tiene nada que ver con el trigo actual. El trigo actual, según este señor, y yo lo había leído en algún sitio, entre el año 1960 y 1970 se hizo una modificación genéutica haciendo una hibridación de diferentes semillas para que tuviera más gliadin y más gluten. Para que fuera más esponjoso, los cultivos fueran mucho más rentables, produzcan 10 veces más cultivos de trigo. Es decir, son más rentables las semillas esas modificadas, pero son totalmente antinaturales porque no es una semilla creada por la naturaleza. Es una semilla híbrida modificada genéticamente en los años 1960 por el hombre para aumentar la producción, pero al final tiene un problema para la salud. Ahora vais a ver más explicaciones. Fijaros, es un narcótico. La glideína que se extrae del trigo en este caso tiene un efecto adictivo tan fuerte como los opiáceos, como la heroína o la cocaína. Es un opiáceo. Por eso yo he estado varios días sin consumir trigo y he llegado a tener síndrome de abstinencia. Entonces esto entra en los receptores del cerebro, produce placer y produce adicción. Imaginaros que te hace consumir 400 calorías más al día porque no tienes la señal de saciedad. Imaginaros hasta dónde podríamos llegar en 20 años consumiendo 400 calorías más de media, diarias. Engordamos todos, inevitable. Es per day, 365 days per year. I bet you you're hungry right now. I'm always hungry right now. We did just the bagels on the front of the book here, do you look appetizing? So it's not necessarily the wheat, it's the kind of wheat that we're eating. That's right. It's not the wheat that mom had. It's not the wheat that grandma had. It's a very different genetically chained plan. By the way, this all predates the techniques of genetic modifications. These techniques were crude, imprecise, unpredictable, far worse than modern genetic modification. So the stuff we're sold, which no questions asked, is the product of research that occurred before the techniques of gene splicing. So this thing is very different. It has many new, unique properties on humans. But the appetite stimulation effect is probably the most standout effect of all. But there are others. Would it be possible to turn back the clock and go back to the old wheat? I mean, is that scientifically possible at this point in time? It's very possible. It's economically unfeasible, probably, because this thing yields about tenfold more per acre. And so we have to ask farmers to take a loss in effect. We have to ask agribusiness to revert back to old seeds. They can do it. They probably won't do it. Now we have sparked a movement and we are having a lot of people. They are having record drops in sales because of this, because so many people. I think what's driving this is the tidal wave of change. If three people lost eight pounds, a big deal. This thing just dies and fizzles, right? But we're seeing hundreds of thousands of people losing 30, 80, 150 pounds. Diabetes becoming no longer doctor. Atento a esta afirmación. Este doctor afirma que si hay cientos de miles de personas que pueden bajar 30, 40 o 70 kilos de peso dejando el trigo y todo lo que tenga trigo o gluten, y hay diabéticos que dejan de ser diabéticos, que yo siempre lo digo, si usted consume ganoderma y espirulina puede dejar de ser diabético, pero si deja de consumir estos alimentos, los efectos del ganoderma y de la espirulina son más rápidos y más efectivos para recuperar la salud. Depende de cada uno. Pero es que somos adictos. Es muy difícil dejar de consumir trigo. Es como el peor que el alcohol o incluso que la cocaína. Y no pueden conseguir ir a un especialista, no pueden conseguir fabricar su propio wheat. ¿Qué están empezando a hacer ahora mismo? EAT REAL SINGLE INGREDIENT FOODS. EAT AVOCADOS, OLIVES, OLIVE OIL, MEATS, VEGETABLES. En otras palabras, REAL FOOD. El que es lo más que ha sido cambiado por agribusinesses. CERTAINLY NOT GRAINS. Cuando yo digo GRAINS, por supuesto, 90% de los graines que comienzanan son los que comienzanos son los que comienzanos son los que comienzanos son los que comienzanos son los que comienzanos. Y EAT HAS BEEN THE RECEPIENT OF THIS EXTENSIVE SET OF CHANGES. Y YET THERE ARE A LOT OF FARMERS WHO DEAL IN THESE GRAINS WHO WOULD ARGUE OTHERWISE. THE Mayo Clinic ARGUEES OTHERWISE. THEY SAY YOU NEED A WELL-BALANCED DIET AND THAT INCLUDES WEED. THAT'S RIGHT. BECAUSE ALL THAT LITERATURE SAYS, IF YOU REPLACE SOMETHING BAD, WHITE INRICHED FLOWER PRODUCTS, WITH SOMETHING LESS BAD, WHOLE GRAINS, AND THERE'S AN APPEARENT HEALTH BENEFIT, LET'S EAT A WHOLE BUNCH LESS BAD THINGS. So I take terratin, unfiltered cigarettes, y aplastas con saline, filtered cigarettes, you should smoke salines. That is the logic of nutrition. It's a flawed, deeply flawed logic. What if we take the next step and say, let's eliminate all grains. What happens then? Particularly eliminate this modern thing created by genetics research called semi-dwarf wheat. That's when you see not improvements in health, that's when you see transformations in health. You gave me a weird look when I said I had a whole wheat bagel. What's wrong? Well, you're working, and you got away with it. I was trying to fire up before the broadcast, but that's generally speaking, even the whole wheat. Just to reiterate, you're saying it's a bad idea. It's a very bad idea. In fact, I'll say modern wheat is a perfect chronic poison. ¿Habéis visto, no? Es un veneno crónico que causa diabetes, inflamación y problemas de corazón. Voy a contar una experiencia con mi mamá. Mi mamá toda la vida ha tenido artrosis, colesterol alto, y era prediabética. Le he quitado todo lo que es pan, trigo, patatas prácticamente una vez a la semana, como mucho en una tortilla de patatas típica buena, y ya le han desaparecido los dolores, no tiene el azúcar alto, no es prediabética, ha dejado de consumir todos los medicamentos, de la artrosis, la artritis, que no le quitaban el dolor, y ya no tiene dolor. Es algo impresionante. Y era prediabética y ya no es prediabética, ya tiene el azúcar perfecto. Y el colesterol lo tiene perfecto, cuando lo tenía siempre alto. Es absolutamente impresionante. Es para no creértelo. Porque los médicos no lo saben, y si lo saben, no quieren afirmarlo. No lo sé qué es lo que está pasando. No entiendo. Fijaros, si dejamos el trigo, y todo lo que tenga gluten, incluso almidón, los diabéticos dejan de sus medicinas. Sería un caos a nivel farmacéutico. Obviamente, nunca van a permitirlo. Siempre va a haber prensa negra en contra de este tipo de cosas. Tenéis que reflexionar y daros cuenta de esto. Hay miles de millones de diabéticos que todos los meses compran medicamentos. No podemos, no van a permitir que se curen simplemente dejando la manera de comer. Hay que reflexionar un poquito en los intereses económicos que hay. Pues sin más, me despido. y bueno, deciros que estar un mes sin consumir sin consumir trigo, papas, leche y arroz, en un mes vais a notar una mejoría. Si a la vez consumís ganoderma y espirulina, vais a notar muchos más beneficios en un mes. Cada uno decide. Pero esto es como el tabaco. Sabemos que mata y la gente fuma. Sabemos que no se puede ir haciendo más de 120 kilómetros por ahí y la gente va a 200. Vivimos en un mundo en el que nos arriesgamos y nos la jugamos todos los días y siempre está el dicho ese de yo que me quiten lo bailao. Pues muchas veces lo bailao es doloroso. Sin más, me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.